hola chicos como estan la verdad espero todo gamer aquí estamos una vez más en green sol y bueno vamos a dar una vuelta por ahí a probar el nox que parece que lo mejoraron vamos a ver qué tal pues se está moviendo bien a revisar bueno por una zona por ahí a farmear y por normal porque es que no tengo madera entonces también está porque me estoy llevando la gran cosa pero vamos a revisar ahora para acá me gusta farmear me gusta revisar caminar habiendo la pólvora y esta vaina se consigue solo en el calabozo yo me puse a hacer los lingotes estaño eso que quiere decir que pues posiblemente le metan los kilos a este juego no van a meterle los kilos lo que pasa es que este juego es que está muy que está muy kilo ya ya ponen muchas mariqueras que se pone difícil está en el que es el coño no un cuadro así pero está fino la y nada como que lo optimizaron bueno está en alto como viendo el carajo espero que no me falle pero se mueve fino vale actualice y tal carajo el sonido está como retrasado pero bueno no podemos pedirle mucho a ver que es lo que es que tenemos maderita vamos pica madera que no tengo pedro y carajo y carajo y ya la cagamos empezó a fallar ya era porque este pp unos lagazos sí porque no tan bueno que no pongo el barrio de golpea tenga el por lo que no se que tenga que es ligeramente es que tiene que ver mucho con este vídeo voy a tener que ver qué voy hace ahí Es un Kambalache Como es esa va Seguir un poquito de velocidad Cuando esté jugando A ver que tal Quien es este loco Este Ramón Este Ramón A ver si conseguimos Un manadito Un manadito ahora Una bolsita Un bichito Debe ser un perrito Vamos a pegarle un pipazo Con esta vaina Oye pero no Dale pues ya O sea que siempre te pegas Entonces eso es lo que Coño no Agarra el otro A ver que no tiene nada A ver la madera Ay el perro Muérete Aquí juega Aquí sí que juega con sigilo Parece mentira Parece que esto es un juego Que Quizás sí lo juro Esta carabota esta no Ok Ahí hay un lobito No un venado Oye empezó de venado No Así que matarlo Muérete miso Eh eh Este es para escara Es burro de escara Ese es lo malo También te juro que todo es caro ¿Quién eres tú? Coño creo que mató al perro mejor ¿Verdad? Siiii Menos que jugara con el masito Que no sé Que el masito está Aquí lujo Que proba Pero está bien estable Bueno a veces que le da picazón Y Lo voy a crear un perfil así Alto Para ver que está Así puedo mover mejor La través de video No sé Ay Ese señor Que yo lo quiero Lo deseo Vengase Vengase papá Vengase misón Vengase misón Misón Guérga me engañaste Como un niño Eso Ahí está un tipo ¿Quién es ese? Uuuu Uuuu Vale Pero el otro me escuchó Que mentira Que pasó Coño ¿Cómo hago aquí? Cha cha Hay que dejar Recho Oye Pero recono Hay que este no recono Ah si recono Recuerdo Ok Vamos para acá A ver la bolsita Ay ¿Quién viene ahí? Ay Ay Pero por qué se queda pegado Espera Esto es una vaina Ya todas Eso lo voy a corregir No debería ser Eso Oooo Ajá No me voy a matar No me voy a matar Merete Divertida Amiguita mía Inconscientida Para ver como está La misma vaina Esto está mejor Rt de nube Mi amiga Pobrecita Ok Y vamos a revisar Ahora sí Déjame un paso Esta ropa está envuelta Leña Bueno Fino Uff Perfecto Vale Esto lo llevo por esto Porque me estoy llevando Ah mira Ya va Lo que pasa es que si no me he llegado Esta botellita Necesito todo O sea No me haces una vaina Así está bien Está bien Porque no Bien No corras No corras Cobarde Quítate piedra Es que si corro Entonces se ahuyenta el venadito Entonces necesitamos En los pergaminos Hace falta algo Sí Yo sí Tranquilo No te preocupes Que esta es zona Zona No de guerra Seguimos sacando recursos Tranquilo Tranquilo La vida Uy ¿Qué hay ahí? Ahí supuestamente Tú te paras Ajá Este es lo de Chimbo Que como no tienes espacio Vamos a llevarte cosas Entonces No sé si llevarme Vamos a llevarnos Esto que esto es más importante Recuerden que con esto Hacemos la ropita Las cosas Debería Hay nata full Para allá arriba El chavo Si no se quedará pegado Vale Voy a hacer Como ahí Los relojes Esa vaina A ver qué tal Pero cuando vaya a jugar Nada más Esto No sé Hay dos ¿Quién eres tú? Uy No, no, no No, no No eres tú Ah, pero es cuando Tú te voy a pelear Contigo Erro Revento Ah, yo no te quería matar Pero Uh 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 Eso Vamos para allá Si yo me paro aquí ¿Qué pasa? Envoca a los dioses del demonio Oh, rexiliado Corre ¿Por qué? ¿Qué te da? ¿Qué bufo te da? Ah, mira Voy a correr duro Uh Uh Qué fino Mierda Está en el carajo Chao 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 Coño Está fina Corre 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 Ay, mira Mira cómo se mueve Esa es brutal Coño Ya va Lo que pasa es que Yo me Tengo Este señor La bolsita La bolsita No ¿Cómo te quitas la bota? Vérelo Corre No 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 Es desnudarme ¿Verdad? Ya Ahora sí Taca 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 Y los guantes Los he botado Ya va Ajá Como este señor Metemos esto aquí Metemos esta gota Para no perder la otra Y Coño Corre Corre ¿Por cuánto tiempo? No te dice ¿Por cuánto Con esta de pinga? Mete para el círculo Uh ¿Esto es? Ay La guadaña Muy bien Ay 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 Para allá Para allá Para allá Para allá Esto es que esto es una grosería Meterle con eso Ajá Ahora hemos reído Buena 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 Esto supuestamente No se consigue casi Así que lo vamos a llevar Listo Se corre a no De palabra Y llega una gente ahí arriba Uy Otro Claro Claro Misun Claro Misun Ok De falta creo que eran los guantes Eso Ahora Este Esa 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 Y aquí Que hay O Bichita Ya está Ahora Esta Bichita A ver Que tal Y eso Que son De Dos Calaveras Hola Pero mire El cuñazo Que hay Este Que es La bruja Este 71 Va por ahí Ya Chacate Que está ahí Un ratico No te vuelvas loca Ay Que había una misión Cierto O que bota esto No importa No importa Vamos a recoger Las vallitas Pero estas No Las naranjas Oye Pero Si eres Fatidioso Chac Oye ¿Qué es lo que es? Aguérdate Esto No te recoger Te hace jugo De esta vaina Hace tiempo Que estoy haciendo Esta vaina Que sin vergüenza No quiero que Si El knock Por lo menos Me dio Es una señal De humo Es lo que me interesa Entonces Si funciona Aquí Nosotros Lo que hacemos Es Ya está Vamos aquí Ya estoy Fu Yo no sabe Quien está Cuidando Esa vaina Ajá Ahora si Ahora matamos A este Ay Chamo Que es eso Ay Ahora lo que pasa es que no Meterle Ah Si le meto a este Con esta Lo voy a meter Muerte Ajá Matamos A este señor Acá 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 El mosto y yo Son Mira por acá Ay 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 Eh No joda Oye pero no Pero que es eso Hum Vente Ergase Eso si aguanta Chamo Ajá Pero viene hasta un mocito Que ha rehecho Ah si A ese si Venga Esperámonos lejos 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 Del corazón De la vida Hum 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 Eso Ajá Ya me curo Venga No tengo espacio Ya va Vamos a hacer una vaina aquí Ven acá Aquí voy a necesitar esa puñita Vamos a hacer una vaina Vente para acá Dame chance Dame chance Vente por aquí Por aquí mi son Así es Uy Yo convive Se le pongo la vaina esta Agarro una piedra y lo puño Aquí está 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 la piedra Aquí está la piedra No vayas a cagar la vaina Por el amor de Chris Ay no Ay Ay no Ay Ay sí Oye pero no joda Ay 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 Oye Pero esta piedra no joda Está más atravesada que el carajo Hay otra más fácil Aquí está Está más fácil Oye Aquí está No tengo la hacha Pero es que estoy jodido Ah pero si te puedo puño Por este lado Venga Misón Ay Oye pero puñale el rabo Eso misón Ay 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 Vamos a puñarnos rapidito Eh 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 Coño pero termina de puñarlo Tienes miedo Tienes miedo de siete Siete de una vez Ay 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 Se va a morir Se va a morir Se va a morir Espérate 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 No que no que se sigue No que no que se sigue Tienes una cuerdita No que no No sé como Ay Lo mate Lo que pasa es que vamos a hacer una cosa aquí Porque necesito esa Esa bordada que está allá abajo Porque no está mala Ah bueno Esa bordada la cambiamos por esta Señora Que está aquí Acá No sé cómo está La gastamos Acá Acá Y me quedan dos Coñacitos Muertos de hambre Sí ¿Qué coño? ¿Qué faz? ¿Qué faz? Ahí está la bruja El 71 Quédese ahí señora Muy bien Muy bien Muy bien Mira tengo dos bichitas De estas No te puedo matar Porque si te mato Si tú te pones ahí Acería conmigo Estas bichitas Ah Pero necesito Los animalitos Corran para abajo Corran para abajo Veanme Hay otro Maldito ¿Eso es serio? No Y ese que está ¿Quién es? Ramón Ay Si es fastidioso Y este se murió En una partecita Ajá Este tengo que matarlo Con el pedacito que me queda Ya van acá ¿Pero por qué huyes Cobarde? Este A mí Ajá Ahora con esta Papá Sí Sí Hacemos la misma operación Lo ponemos aquí Este señor Ahí no Ahí sí Ahí ahí no Ahí tampoco Aquí sí No Eh Pero pégale Miocho marico Joda Es miedo Que Que hago hombre No 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 señor No sé No sé No seas tú Cobarde Desgracia Eh Muchacho Muchacho Hecho manco Tranquilo 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 Eeeh Eeeh A bueno Ah bueno Ah bueno Qué pasé Eeeh Año se me quedaron las pistolitas No vamos a pegarle Año se ve que sí le pegó Año se ve que sí le pegó Año lo que pasa es que no vale la pena pegarle Año cuánto Año cuánto Cómo Cuánto sale ahí Ay no voy a hacerme uno Un palazo de esta vaina Yo no sé cuánto tengo de puntos de esta vaina pero vamos a ver ay 20... ¿que? ¿en serio? ay 28 porque lo maté cuidado no bruja no no me en paz me en paz porque yo no te quiero hacer no pero coño pero no joda uuuy a ti si te voy a matar convivir un masito listo cobarde acá no lo que me la di ya de pana uuuy es que este mazo es una vergüenza para la naturaleza es que de pana no joda una caligüeo yo creo que es por los guantes que es que pega muy podrido a ver la ropa esta victoria vamos a sacar eh ay necesito esta vaina pero necesito matar a este pendejo también me necesito voy a meter con este pan que pasito te digo no no vas conmigo ni para el baile ni para ningún lado ajá falta la bruja que yo le puedo meter esa bruja viste cuantos bots he matado yo aquí es impresionante la cantidad de bots en una zona normal ya todavía no lo supero yo a ver cuantos tengo ya 3 tonco 3 a ver si boto la hecha o el pico pam me llevo mas a ver oye yo se que tienes muchas cepas a ver calmate ajá me falta entonces ah que coño no tengo aquí tengo madera pasa pues eeeh esto lo voy a botar si a mi me queda la bruja y el bicho este lo puedo matar con el masito 228 lo reviendo y mientras que este maso te digo creo que esta sola no? sola contra el mundo este ay 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 uuuu que es esto? ay 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 botamos ay 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 yo no no coño el macito está de pinga pero si esto es dicha 18 y tengo para sacar la dicha esta que está y tengo un poco de dicha aquí listo entonces aquí tenemos sacamos bastantes cosas y voto el mazo me puedo llevar las otras es que hay un coñazo de cosas que pudiera votar ay 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 las moscas que dichos son más vivos que el coño el macito tampoco es que no te vas a morir de ese coño 12 siéntate porque aquí está entonces nuestro personaje ha sido un emblema hemos hecho bastante con él en una zona normal no se me ha quedado lagueado tanto dos veces nada más eso está bien parece estar respondiendo como debe me quedó bastante 18 y me como una y no vomito entonces algún bicho lo que hacemos aquí es cuando sea así nos comemos una y nos llenamos los tres y ya está y nos vamos pero es que si tuviese algo que votar aquí votaría para llevarme toda esa pajita pero no importa y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse no se han suscrito comenten compartan bastante divertido todavía que les un gran saludo a su pez y hasta luego